Ya no hay excusas para conocer la agenda con las actividades a realizar en Montevideo. Toda la información está centralizada en una nueva web www.disfruta.montevideo.gov.uy Allí el usuario encontrará diferentes categorías y deberá elegir la de su preferencia para conocer los días, horarios y lugares de la actividad. Las opciones son carnaval, cine, deporte, música, paseos y playas. En cuanto al carnaval, en la página se ofrece la información vinculada al concurso oficial y a los escenarios móviles y populares. La página, además, indica las playas, parques y complejos donde hay encuentros deportivos y recreativos. El complejo Sacude, ubicado en Los Ángeles 5340, la playa Malvin, donde funciona la Escuela de Mar y el Parque Rivera son algunos de los que se menciona. Los niños este verano también cuentan con actividades específicas para ellos, como la Escuela de Fútbol o de Vólebol. La primera tiene lugar en la playa Frigonal y la segunda en la de Positos.